Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hay estrategias de ahorro y ahora le toca a nuestra experta en finanzas personales, Regina Reyes Heroles, que viene y que la vamos a escuchar con mucha atención para que nos diga cómo le podemos hacer en esta temporada. Que existe la cuesta de enero, pero se olvidan de la cuesta de junio, de julio y agosto. Bienvenida. Gracias, buenos días. Buenos días, Regina. La cuesta creo que del verano a veces puede llegar a ser más dura, ¿no? La cuesta de verano, me gusta, es como algo nuevo. Lo escuchó en nuestro día, la cuesta de verano. La cuesta de verano, exactamente. Lo voy a patentar. No, es un problema porque en toda teoría sabemos que el regreso a clases siempre es en la misma fecha, pero se nos olvida contemplarlo desde antes, ¿no? Entonces nos importan más las vacaciones de lo que nos importa realmente ahorrar para el regreso a clases y siempre nos agarra un poco apretados. Entonces hay estrategias de ahorro, sí. La mejor sería que para el año que entra, en su presupuesto ya incluyeran el gasto del regreso a clases para que esto no sucediera de nuevo, ¿no? O sea, ahorita ya es muy tarde. No, no es muy tarde. Te voy a decir que les voy a dar las opciones si no tienen su ahorro previsto para regresar a clases. Cuéntanos todos los atajos, por favor. Y además también para los que sí tienen un ahorro, porque a veces se nos olvida, por ejemplo, que podemos reutilizar las cosas del año pasado. Y nos regresan las cosas de los niños, los estuches con los colores y la mitad funcionan y la otra mitad no, pero bueno. Hasta los cuadernos estaban a mitad de uso. Algunos de los cuadernos exactamente se pueden reusar y los libros también. Ahora, si los papás fuimos más o menos precavidos y forramos dos libros, entonces lo que hay que hacer es buscar, a ver, la comunidad de la escuela es pequeña y más o menos conocemos a veces a los que están un grado arriba, a los que están un grado abajo, a veces son los primos, ¿no? Sí, 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 los hermanos. Los hermanos grandes y todo. Creo que sí tenemos que dejar de que nos dé pena, porque creo que a veces lo que pasa es que nos da pena hablarle a la comadre, ¿no? Y decirle, oye, bueno, tus hijos que están en el grado arriba de los míos, ¿qué libros puedes revenderme? Y qué libros están en buen estado si puedo reutilizar, no solo por un ahorro económico, también por un ahorro sustentable, ¿no? Sí, claro. Haremos un par de ahorros. Ecológico. Ecológico, sí, caray, solo por eso. A ver, por otro lado están las ferias de los útiles escolares que hace Profeco. Se publican en su página, es profeco.gob.mx, y ellos en cada delegación de Profeco van haciendo ventas de útiles escolares en precios mucho más económicos. ¿Pero es lo mismo que en las escuelas privadas que en las estatales? Pues son cuadernos, son los cuadernos, los colores, las sacapuntas, los plumones, todas estas cosas funcionan. Los libros sí cambian, digo, eso sí es otra cosa. Hay libros en escuelas privadas que tienes que adquirir en la librería de la escuela y no hay de otra, ¿no? Ahí es donde digo que es buena idea tener como esta red de soporte, digo, de otros padres de familia para compartir. Claro, que además es tan fácil tenerlo hoy, ¿no? O sea, creas un grupo de tu escuela, de alguna red social, dices, oye, este es el grupo de los que vamos a pasar los cuadernos, es el grupo de los que vamos a reciclar, no sé qué, porque igual estás en posibilidad también, si estás en posibilidad de poderlo comprar nuevo, lo compras nuevo, igual no pasa nada, pero bien pones el punto en que a veces nos da pena, ¿no? Es mucho eso. Nos da pena y también nos da flojera, ¿no? Porque qué flojera estar haciendo como ese trámite extra. Y también, por otro lado, a ver, hay unos libros, yo me acuerdo de esos de álgebra, así como... El Valdor. El famosísimo Valdor que a todos nos aterrorizó. Que a todos nos aterrorizó, que es un libro muy caro y que no necesariamente terminaba, pues, digo, en mal estado después de que lo utilizabas. Bueno, y a veces... Alguien a abrir. Si alguien lo quiere... Todavía lo tiene y sin abrir. O sea, arroba René Navarro TV, si alguien lo quiere, se lo pongo. Vendo barato. A nuevo. Vendo barato. Vendes barato. Vendo barato. No, pero sí es algo. Y tú decías, hacer un grupo de los padres de familia en una red social, en el celular, por mensajes. Y la otra es, compren a mayoreo. Total. Organícense, organícense en grupo y agarren y digan, a ver, nos vamos a ir a las ventas de mayoreo y vamos a comprar 20 cuadernos, pero somos 10 familias y necesitamos dos cuadernos por familia, ¿no? Entonces ya nos sale mucho más barato. Háganos un descuentito. Exactamente. Oye, algo que noté, por ejemplo, no sé si en el grado primaria, pero sí en secundaria y en preparatoria, ya algunas escuelas, sobre todo las privadas, les están pidiendo a los niños la computadora. Y tienen que llevar una laptop y además con estas características, con este antivirus, con este programa, ta, 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 ta. Uy, a los papás que de repente, que una compu y a desembolsar, no sé, hasta 5 mil, 7 mil pesos. Para mí esa es la solución, ¿eh? O sea, al final, para mí una tablet se acabó. Se acabó. Bueno, ahora está la feria de tecnología, entonces también es buen momento para aprovechar e ir a ver porque hay descuentos. ¿Dónde es eso? Está, creo que las fechas, no sé, hay que buscarlo, pero es mediados de ahorita, como al 13, 14 de agosto en el World Trade Center en la Ciudad de México. Feria de la tecnología. Y sé que va a haber muchos descuentos también, entonces las tablets, las computadoras, todas esas cosas que les encargan y que saben que son de un sablazo, pues hay que irlo a buscar a un lugar donde sabes que va a ser más barato. Bueno, retomando, más o menos, entonces, hay que prevenir, hay que presupuestar en mi presupuesto anual los gastos que voy a tener para la cuesta de verano, para que no exista la cuesta de verano. Dos, no tener pena en reciclar, ¿cierto? Tres, hacer un grupo en donde podamos soportarnos ambos de pasarnos las cosas. Sí. ¿Qué otra cosa? Las ferias. Las ferias. Las ferias de Profeco y la compra en mayoreo, ¿no? Agarras y dices, voy con las mismas familias y nos ayudamos a dividirnos las cosas, porque esto sale más barato. Y por último, por favor, planeen para el año que entra, de verdad. Y si se van a endeudar, endeudense de una forma en la que puedan ir pagándolo mes con mes, para que esto después no se vuelva la cuesta de verano que llega a la cuesta de enero, ¿no? Y si es la cuesta de hace dos años, ya. Exactamente. Que la que ya venimos arrastrando. Ya van en el otro año y todavía deben los útiles del año anterior. Sí, es una cosa. Entonces, digo, con precaución y todo, pero hay que buscar las oportunidades, porque pues todos tenemos que gastar ahorita, ¿no? Todos los niños regresan a clases. Bueno, Regina Reyes, muchas gracias, de verdad, tus consejos nos han servido muchísimo. Gracias a ustedes. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.